Voy a recitar un poema de el doctor Magañón, que dice así Solo tendrás el alma sosegada cuando consigas en igual medida la ilusión de la gloria imaginada y el tedio de la gloria conseguida. Yo solo quiero ser solamente quien ahora soy. Mi día especial es hoy, el mejor mundo, el que vivo. Amo todo lo que adoro, lo humano y lo divino. Y amo cada camino sin saber a dónde va y llamarle al pan pan y llamarle al vino vino.